I'm stronger than a lion, cause I am a champion And you're gonna hear me roar Estamos listos para ingresar a un verdadero festival en Rapsodia Vamos a ser diseñadoras, vamos a elegir ropa por supuesto Buenos tragos y música, acompáñame Este verano en realidad es muy verano, es un homenaje mismo al verano Es una temporada como muy fresca, con géneros muy livianos Predomina el color blanco, el azul La campaña es como un viaje por el Mediterráneo y eso transmite mucha frescura Estar de desestival hoy Sí, precioso, precioso Bueno, cada uno elige su diseño y bueno, vamos a ver qué sale Bárbaro Me hace acordar a mi infancia cuando lo hacía de chica allá en el pueblo Así que volviendo de nuevo a la infancia La onda, todo me gusta Toda la ropa, todos los detallitos que tiene, son re lindos Que no tiene, para mí Rapsodia tiene todo lo que una mujer busca, digamos Porque tenés vestidos sencillos y de todas las edades Vestidos sencillos para la gente más chica y también para más grandes Siempre tengo algo lindo para ponerme Todo, todo tiene, brillos Ay, bien como a mí me gusta, no puede tener más Son esas mujeres que dicen, bueno, tengo que salir, no sé qué ponerme, no tengo nada Y en realidad tienen un guardarropa lleno Siempre pasa y por eso miramos, venimos a estos eventos para ver qué ponernos, que nos ayude Siempre sacar de lo que ves en la calle, de lo que se pone la gente, de las revistas Nunca tengo nada, así no tengo una fiesta Lo mismo Lo mismo Lo tenemos de todo Ah, bueno, bien Entonces hoy no nos llevamos nada Sí, como que no, siempre viene bien algo nuevo Me me di un mono recién, muy lindo Que me lo voy a llevar ¿Va a reforzar el guardarropa? Quería que sí Quería que sí Un poco la mezcla entre rock hit y la parte rockera Eso es lo que me gusta de Rock Zodiac Y creo que eso es lo que tengo un poco de ella Lo brilloso puede ser, sí, 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 me gusta La próxima no te agarra es prevenida entonces el guardarropa Exactamente Hay una chaqueta íntegramente bordada con canutillos en color plata con flecos que está en campaña Que es increíble y creo que esa es como la prenda Es que en realidad me gusta todo Los brillos, me encanta, los flecos, todo me gusta Siempre me faltan cosas No voy a que seguir renovando, sumando, ni hablar No voy a que seguir Solo voy a cambiar de Ella No voy a que seguir Solo voy a cambiar de ella Gracias.